Algo me arrastró hacia mí como una ola Y fui de mi jerola Que tarde esa noche entre tus brazos caí en la guerra De razas que alabre en ti es de ser un montón Y me diste comer sobre tu palma Haciéndome tu miel de servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a cielo todo Caminando, paloma, pobre tonto y que no echarán la paz Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a cielo todo Caminando, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente sus miradas me necesito Abrázame más fuerte Abrázame más fuerte Más A mirarte en el sentido desengañado Y mi somo medio frío y tu calor Lentamente el beso vive entre mis brazos Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a cielo todo Caminando, paloma, pobre tonto y que no echarán la paz Caminando, paloma, pobre tonto y que no echarán la paz Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a cielo todo Caminando, paloma, pobre tonto y que no echarán la paz Que fui paloma porque eres el cariño Caminando, paloma, pobre tonto y que no echarán la paz Gracias